Hacemos referencia en nuestro programa a un nuevo servicio que ofrece desde estos momentos el Hospital Recoletas de Segovia. Se trata de la puesta en marcha de una unidad de obesidad. Hablamos con Tamara Calvo, que es nutricionista del Hospital Recoletas. Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consiste esta unidad de obesidad? Bueno, pues consiste básicamente en ofrecer un servicio nuevo en la ciudad. Un servicio nuevo, pero de calidad a todos los segovianos, a todas las personas que estén interesadas en mejorar su salud y que padezcan obesidad o sobrepeso y quieran ponerse en manos de un equipo multidisciplinar que consigamos lograr los objetivos que están buscando. ¿Qué tipos de tratamientos se van a realizar en esta unidad? Pues mira, sobre todo vamos a basar el tratamiento en función de la evaluación inicial que hagamos al paciente. Y va a ser un tratamiento de calidad personalizado y enfocado a esa evaluación que te comentaba. Puede ser desde una valoración y un tratamiento dietético inicial, como pueden ser dietas hipocalóricas o educación nutricional basada en cambio de hábitos, hasta incluso técnicas endoscópicas, cirugías y demás. Por ejemplo, tenemos también la opción de balón intragástrico de 12 meses o el sistema Polo para pacientes con sobrepeso o que han tenido malos resultados en tratamientos dietéticos anteriores. En esta unidad también trabaja un amplio espectro de profesionales sanitarios. Sí, 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 sí. No voy a estar sola en esto. Es un equipo multidisciplinar que va a estar coordinado por también mi compañera Paloma Sanz, que es médico general, y mi compañera Mónica Narváez, que es psicóloga. Y junto conmigo, que soy nutricionista, pues lo que te digo, vamos a valorar inicialmente al paciente y le vamos a acompañar y vamos a hacer un seguimiento continuado para indicarle y apoyarle en función de sus necesidades. Y hacer que pierda peso y consiga unos objetivos, sobre todo de forma saludable, segura y efectiva. Es nuestro objetivo principal. Con la última tecnología también a vuestra disposición. Eso es, sí. En Segovia contamos con un servicio de calidad, que es la bioimpedancia. Es un sistema que no solamente nos va a dar datos del peso, que al final el peso es un número simplemente, que no puede ser demasiado efectivo. Nos crea también muchos problemas a nivel psicológico. Con la bioimpedancia nos van a aportar también datos sobre masa muscular, porcentaje de grasa, de agua. Y también un índice que, bueno, yo lo trabajo mucho en consulta, porque me parece que es el que si está elevado puede ser más potencialmente peligroso, que es el índice de grasa visceral. No sé si sabéis lo que es la grasa visceral. No, 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 explícanoslo. Nada, pues súper sencillo. La grasa visceral es la grasa que rodea nuestros órganos internos, o sea, nuestras vísceras, y que, bueno, pues si se adhiere a ella, si está elevada, pues es la que nos puede ocasionar problemas de tipo diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, claro. Muy importante, además, en esta sociedad, porque todos los estudios indican que cada vez somos más sedentarios. Sin duda, sin duda. Incluso la OMS llega a hablar ya de la obesidad en términos pandémicos. Ahora que se estila tanto esa palabra, la obesidad, bueno, lleva con nosotros demasiado tiempo y va en alza. O sea, si te cuento los datos que nosotros manejamos, en España es muy preocupante, pero es que en Castilla y León tenemos unos índices de hasta el 58% de personas llegan a padecer sobrepeso y hasta el 21% obesidad. Así que, bueno, yo creo que con estos datos, en Recoletas estamos súper preocupados por la obesidad y vamos a intentar combatirla y ofrecer soluciones integrales para todo el que lo necesite. Cada vez afecta a gente más joven. Sí, sí, sí. Desde la infancia incluso. Entonces, ya te digo que es un problema de salud pública mundial y que en España y concretamente aquí en la comunidad está en alza. Entonces, bueno, intentaremos poner todo en nuestra mano para que frenemos estos datos. Apoyados también por la unidad del Hospital Recoletas en Campo Grande, en Valladolid. Eso es, efectivamente. Trabajamos de la mano del Hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid, que además es que es uno de los pocos hospitales que es capaz de ofrecer cirugía bariátrica asistida por el robot Da Vinci, o sea, la última tecnología. Por tanto, bueno, pues lo que intentamos es ofrecer múltiples respuestas a las múltiples necesidades de cada paciente, porque cada paciente es un mundo y también es eso, son tratamientos individualizados. Esta unidad va a operar en el centro que tiene Recoletas en la calle Ezequiel González. Eso es, sí. Estamos aquí cerquita, en pleno, bueno, casi centro de la ciudad, sí. ¿Cuándo se van a pasar las consultas? ¿Hay que hacer algún tipo de cita previa? Pues vamos a estar los jueves por la tarde, en horario de tarde, y bueno, podéis pasaros por aquí o llamar al teléfono del Hospital Recoletas y solicitar la cita sin problema. La primera cita, en ella vamos a trabajar ya las tres profesionales, vamos a hacer una valoración tanto nutricional por mi parte, como psicológica, como médico. Entonces, en función de eso, pues ya vamos a decidir entre las tres cuál es el tratamiento que más puede convenir al paciente. ¿Ilusionados con la puesta en marcha de este nuevo servicio? Muchísimo. Estamos encantadas todas, bueno, todo el equipo, estamos felices y deseando ponernos ya manos a la obra, sí, sí. La llegada de esta unidad de obesidad al Hospital Recoletas de nuestra capital, Tamara Calvo, su coordinadora nutricionista, muchísimas gracias y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias a vosotros.